la estructura de ciber dragones que todos sabíamos que tenía que llegar en algún momento al fin ha llegado al juego hola qué tal son ahora aquí con otro vídeo de yu-gi-oh duelings y hoy vamos a ver todas las cartas que van a venir en esta nueva estructura y ex cyber style extreme el cual por supuesto al fin incluyen a uno de los exit de los ciber dragones por eso también está el icono de ciber dragón que supongo que así como el icono de estar 2 lo darán cuando compres la estructura creo que solamente es cuando lo compras con dinero para los interesados en ese tipo de cosas y bueno primero empezaré con una nueva habilidad que nos van a dar supongo que saldrá justamente el día en que salga la estructura también cyber style evolution al principio del duelo añade un cyber emergency o un power bomb hasta el fondo del deck que no importa mucho porque con el buscador aunque no pueden agregar estas cartas de manera van a barajar el deck por lo tanto pues no van a quedar hasta el fondo del deck siempre además el siguiente efecto puede ser usado dos veces por turno y tres veces por duelo selecciona un monstruo ciber dragón en el campo y cambia su nivel a 5 muy bien porque el exit es rango 5 y esta habilidad solamente va a poder ser activada si empieza el duelo con un de que contenga 12 o más monstruos de tipo dragón o máquina ciber el extra deck no cuenta básicamente lo único que hace es facilitarte la invocación del exit el único extra que está haciendo es meterte las dos cartas que son muy buenas primera carta cyber emergency es una carta buscadora añade un monstruo máquina de luz que no pueda ser invocado de manera normal colocado o un monstruo ciber dragón desde tu deck a la mano si la activación de esta carta en posición de su dueño fue negado por una carta a tu oponente y enviada al cementerio puedes descartar una carta y añadir esta carta a tu mano solamente puedes activar una de estas por turno no me acuerdo si ya las reglas están para que si te niegan la carta oficialmente pues no activaste así que si la puedes volver a activar según yo si están así pero corríganme si me equivoco pero entonces ya tendría un poco más de sentido aunque me la negaste no hay problema dejar de una carta la regreso a la mano y la vuelvo a activar si no pues tendrías que esperar un turno y la otra carta el power bond ya algunos están familiarizados con esta carta convoca por fusión un monstruo de fusión máquina usando materiales desde el campo o la mano y su ataque se duplica bueno gana ataque igual al ataque original pero al final del turno recibirás daño igual a la cantidad que ganó de ataque y bueno todavía no tenemos estas dos cartas por eso es que la están poniendo únicamente como habilidades son muy buenas cartas y bueno nos pasamos a lo que serían las cartas de la estructura aquí vienen también las reimpresiones por si alguien la curiosidad saber qué es lo que nos van a reimprimir vamos a tener el ciber dragón con arte diferente igual que como la estructura de stardust también nos vino arte diferente y de cartas importantes tenemos al la fusión quimera la que destruye cartas de magia trampa muy bien y también otro importante el cyber core el que puede buscar cartas recuerden que con eso y como busque cualquier carta de ciber de magia o trampa podría buscar la nueva carta que pone la habilidad solamente el power bomb es el que no puede buscar y bueno vamos a ver las nuevas cartas la primera sr cyber faros 2000 de defensa una estrella puedes convocar de manera especial esta carta desde la mano sacrificando un monstruo de tipo máquina una vez por turno durante tu main face puedes convocar por fusión un monstruo de máquina fusión desde tu extra deck usando a monstruos desde tu mano y o campo como materiales con un monstruo de fusión que controles es destruido en batalla puedes desterrar esta carta desde tu cementerio añade un power bomb desde tu deck a tu mano solamente puede usar este efecto una vez por turno ok este ya es el buscador del power bomb el problema es que para hacerlo pues se tienen que destruir tu monstruo de fusión solamente en batalla este nixta en cementerio bla 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 entonces es un poco complicado que suceda la veo un poco difícil usarlo lo tenemos el ciber dragón náster el nombre de esta carta se convierte en ciber dragón mientras esté en el campo o cementerio puedes descartar otro monstruo convoca de modo especial esta carta desde tu mano si esta carta se invoca de manera normal o especial puedes seleccionar un monstruo máquina con 2100 ataque o defensa en tu cementerio convócalo de modo especial también no puedes convocar de modo especial por el resto de turno excepto monstruos máquina solamente puede usar cada efecto una vez por turno que está está decente se puede invocar de manera especial descartando una carta y según yo creo que el que descartas puedes revivir porque primero se invoca y luego revive estarías invocando dos monstruos de manera especial rápidamente muy buenas ya tienes dos ciber dragones en el campo y éste puede revivir al que hace la fusión el anterior que vimos pues y ya con eso no necesitas la polimerización en sí nos pasamos a las urs ciber rep system convoca de modo especial un monstruo ciber dragón desde tu mano o cementerio éste no puede ser destruidos por efectos de cartas ok simplemente es para revivir digo como carlos de la mano pues como que me además que de la mano solamente va a ser el original ya que en la mano no adquieren el nombre de ciber dragón los demás pero en cementerio sí así creo que va más bien por ahí revives al anterior que vimos para que reviva ese o otro ya tienes doble revivir en la última carta la insignia de esta estructura ciber dragón nova rango 5 necesitas dos monstruos de nivel 5 máquinas los puedo usarlo con cualquier deck que sea máquina que tenga niveles 5 y dice una vez por turno puedes acoplar de esta carta un material luego seleccionar un monstruo ciber dragón en tu cementerio convócalo de modo especial una vez por turno efecto rápido puedes desterrar un monstruo ciber dragón desde la mano o boca arriba en él en tu zona de monstruos esta carta gana 2100 de ataque hasta el final del turno y eso no depende de tus materiales entonces si lo revivimos porque tiene 2100 lo podemos revivir con otro güey siempre podemos usar ese efecto vale si esta carta en posición en tu posición es enviada al cementerio por un efecto de tu oponente puedes como que de manera especial un monstruo de fusión máquina desde tu extra deck ok creo que aquí lo importante va a ser digo el ataque nunca importado mucho entonces creo que lo mejor va a ser tratar de baitear el que te destruyan con efecto bueno que te envían al cementerio con efecto más bien para poder activar ese otro efecto y así poder empezar a sacar tus fusiones sin la necesidad de hacer la fusión en sí lo que sí es que la habilidad ya ayuda a poder hacer este monstruo especialmente con los dos nuevos monstruos pues se pueden invocar fácilmente más rápido y la habilidad simplemente los cambia a nivel 5 aunque sean nivel 1 y haces exit listo tienes este güey entonces lo más probable es que se use más este para hacer un combo más extenso finalmente lo invocas para poder revivir a otro güey y luego tal vez sacar aparte una fusión y bueno aquí ya la mayoría está sacando sus teorías de que muy pronto va a llegar el infinity y esto es debido a que bueno ya sabemos que a konami le encanta sacar una estructura junto con una caja para que ambas se puedan vender complementen entre sí y si de hecho en estos momentos estaría muy bien porque es una estructura y ex y la siguiente es una mini caja pero al ser el área tipo ciber dragón yo siento que konami lo va a querer vender más en una caja grande y así también darle tiempo a la estructura que se estabilice ver si realmente va a ser algo en el meta con lo que trae ya la estructura y luego vender muy bien la caja grande donde salga muy probablemente la siguiente caja grande la de enero también lo digo porque seguramente konami ya está traumado con ciber dragones siempre siendo usados en las copas case pero bueno digamos ustedes qué opinan en los comentarios creen que este deck con la nueva habilidad vayan a hacer algo en el meta por parte ese era todo luego hablaremos de las demás filtraciones así que no olviden suscribirse al canal para no perderte de ese vídeo muchísimas gracias por ver este y nos vemos en la próxima bye bye y